... Tiene la palabra la diputada Silvia Lopenato. Presidente, es difícil agregar y aportar algo a esta hora sobre todo lo que ya se ha dicho, pero por eso quería invertir unos pocos minutos porque le voy a pedir luego autorización para insertar más profundamente sobre el tratamiento de esta ley y el debate que estamos dando. Pero me parecía que valía la pena invertir unos pocos minutos en reafirmar algo, que es por qué tenemos que legislar por la equidad de género. ¿Y sabe por qué lo hago, Presidente? Porque lamentablemente en las últimas horas hemos visto y hemos recibido a algunos legisladores mensajes en contra de la sanción de una ley como esta. Y me parece que hay una enorme confusión, que es bueno que nosotros lo aclaremos. Nosotros tenemos que legislar para la equidad de género en primer lugar porque es un mandato constitucional. Y es un mandato constitucional indubitable. Todos nosotros tenemos a la Constitución Nacional como nuestro norte guía. Nada de lo que hacemos y proponemos en este recinto debería contradecirlo. Y en tema de perspectiva de género, de la obligación de este Congreso de legislar con perspectiva de género, está explícitamente señalado en nuestra Constitución Nacional. No en uno, sino en varios artículos. Pero como todavía esto se sigue cuestionando, permítame, Presidente, hacer un poco de docencia y recordarnos a todos por qué es nuestra obligación legislar estos temas. Es nuestra obligación porque está incluida en el artículo 75, inciso 23, entre las atribuciones del Congreso. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, dice nuestra Constitución, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. También lo dice nuestra Constitución en el artículo 37, que en su segundo párrafo versa, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. Y finalmente, lo dice en un montón de partes de nuestro bloque de constitucionalidad, incluido en el artículo 75, inciso 22. Pero de todo ese bloque de constitucionalidad en ningún lugar está tan claro como en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El artículo 5 de la CEDAW, ¿qué dice? Dice, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para, a, modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Es nuestro mandato constitucional indubitable capacitar a los agentes públicos de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno para eliminar los estereotipos de género. Capacitar con perspectiva de género no es un capricho de las últimas horas, es un mandato que por lo menos tenemos en nuestra Constitución desde el año 1994. Y para eso es la ley Micaela, para modificar esos patrones socioculturales, para eliminar esos estereotipos, para desnaturalizar la simetría de poder entre varones y mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito público, en el ámbito laboral, y un enorme etcétera. En segundo lugar, porque claramente tenemos una responsabilidad histórica, cada ley que sancionamos en este Congreso va inscribiendo, va haciendo un camino para transformar ese anhelo constitucional en una realidad práctica para todos los ciudadanos. ¿Y cuál es ese anhelo constitucional que está incluido también en nuestro bloque de constitucionalidad? Que acaba de cumplir 70 años. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como un mantra deberíamos repetirnoslos a nosotros mismos todos los días. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De eso es de lo que queremos capacitar a los agentes públicos. Aquí no hay nada oculto, no hay nada raro. Vamos a dar capacitaciones para cumplir con nuestra manda constitucional. Y en tercer lugar, por supuesto, como se ha dicho toda esta noche, porque tenemos un compromiso moral con una sociedad que está atravesando un profundo proceso de aprendizaje. Y creemos que esta ley es una respuesta institucional que va a acompañar este camino que estamos transitando. Sabemos que erradicar la violencia de género requiere muchísimo más que leyes. Requiere de políticas activas para prevenir la violencia. Esta sociedad necesita de un sistema judicial que investigue, que juzgue, que condene con perspectiva de género, que entienda la simetría real de poder que existe entre víctima y victimario y elimine todos los estereotipos de sus sentencias. No queremos más sentencias como la de Lucía y como las que se repiten lamentablemente todos los días cargadas de estereotipos de género. Pero sobre todo esta sociedad necesita un cambio cultural profundo que comienza por escucharnos, por escuchar a las víctimas, por acompañarlas, por transitar el camino del silencio a la denuncia y de la denuncia a la búsqueda de justicia. Para todo eso es que queremos la ley Micaela. Para todo eso queremos capacitar a los funcionarios, queremos capacitarnos como funcionarios públicos y queremos capacitar al resto del Estado. Por eso celebro que estemos en este recinto nuevamente votando una ley que ha tenido el acuerdo de todos los bloques políticos, que como decía la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, hemos trabajado mucho en la comisión de mujer, familia, niñez y adolescencia, que lo hemos trabajado con un grupo de mujeres y de varones también, que no va a abandonar esta lucha porque sabemos que esto se hace paso a paso, día a día, pero siempre un paso adelante, nunca retrocediendo. Y este es simplemente un paso más en ese camino. Muchas gracias. Gracias señora diputada.